¡Oh! Podría imaginarme cualquier cosa de ti. Que hacías brujería, que envenenabas el alma de cualquiera con tus comentarios malévolos. Que eres una cizañera y envidiosa. Y que no eres capaz de querer a nadie. Y solo podrías sentir un amor enfermizo por Carolina. Y por ti. Toda mi vida. Yo sí sé lo que es amor. Y por eso que tú llamas amor. Y yo aberración, locura, enfermedad. Fuiste capaz de cometer un crimen tan espantoso. No solo por la muerte tan horrible y tan injusta que le diste a mi esposa Marcela, que no te había hecho ningún daño. Sino por el dolor que nos causaste a todos. Yo no sé de dónde sacas tú que yo maté a Marcela. ¿Quién te dijo eso? Yo no tengo nada que ver con la muerte de tu mujer. Eres una maldita. Eres una maldita asesina. Y si yo no pude sentir nunca nada por ti. Ahora sí siento. Siento odio. Repulsión. Siento un asco tan grande que no sé cómo soporto tenerte. Si no fuera porque tengo que escoprir de mi dolor, mi odio, no estaría aquí. No volvería a verte nunca más. Trataría de pensar que solo fuiste una pesadilla, una alucinación, un mal momento, un maldito error que pagaré por el resto de mi vida. Tú también fuiste una pesadilla para mí. Tú me arrebataste lo que yo más quería y nunca correspondiste a mi amor. Porque solo podías quererla a ella, ¿verdad? A la estúpida de Marcela. Y además me arrebataste a mi hija para dártela a ella. Pero eso no te daba derecho a matarla. Yo era el culpable, no Marcela. Ella solo era la mujer que yo amaba. La mujer por la que habría dado la vida. La mujer que cuidó y amó a tu hija. Y vine porque tenía que verte la cara cuando te dijera que lo sabía todo. Porque quería verte la cara cuando te gritara que eres una despreciable asesina. Y que te maldigo. Te maldigo por el resto de tu vida. ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! Anda, Liborio, acompáñame. Acompáñame a meterme por esa ventana. No, no, no y no. Tú estás loco, pero yo no. Ay, pero no seas tan poco romántico, Liborio. ¡Acompaña a Beto! Mejor dicho, perdón. A César Román. Ay, la vida es una aventura, hijo. Y cuando se trata del amor, todo es válido. Por favor, Liborio. Ya, 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 ya. No me miren así, no me miren así. Está bien, está bien, está bien. Pero eso sí, tú, mamá, te pones a rezar desde ahorita mismo. Para que no paremos de paticas en la casa. Ay, por favor. Todo va a salir bien, Liborio. Todo va a salir bien, así que... Vamos ya para allá. Tenga, doña Petra. Tenga, tenga. Muchísimas gracias. Vámonos, vámonos. Órale, vámonos. Vámonos. Suerte. Ay, el amor. El amor, el amor, el amor. Eso es una cosa maravillosa, el amor. A ver... Señor, te pido perdón por haber callado durante tanto tiempo el secreto de Sara. Tú bien sabes que no era un secreto de confesión y, por lo tanto, era mi deber revelarlo. Callé para darle la oportunidad a Sara de que lo confesara ella misma. Pero Sara nunca habló. Y eso le convertí en su cómplice si yo seguía callando. Ahora solo me queda rezar y pedirte clemencia por esa mujer que perdió su rumbo en la vida y se dejó llevar por el odio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo quiero que me lo digas en mi cara. Quiero saberlo. ¿Por qué mataste a Marcela? Quiero saber qué te hizo ella para que tú la quemaras. ¡Yo no la quemé! Pero me alegré mucho cuando murió. Y más me alegró que sufriera. Que estuviera viva cuando la quemaron viva. Pégame, pégame. No te importa. Prefiero a tu rabia y tu odio, a tu indiferencia y a tu desprecio. Prefiero mil veces que me pegues a que me ignores como hiciste toda la vida. Yo nunca pensé que estaba tan loca. Porque solamente alguien que esté muy mal de la cabeza puede ser capaz de hacer algo tan horrendo. Yo sé que quemaste viva a Marcela. ¡Se lo dijiste al padre Alfredo! ¡Le confesaste tu crimen! ¡Yo no le dije nada! ¡Esos son inventos de ese cura lengua larga que quiere vengarse de mí! ¿Por qué sabe que yo hacía brujerías? ¡Por eso! Y a tu maldad no tiene límites. ¡No aumentes tus crímenes difamando al padre Alfredo, que es un hombre de Dios que no miente! ¡Ya tu horrendo crimen salió a la luz! Yo lo único que quiero para que desaparezcas de mi vida para siempre es que me digas por qué. ¿Por qué tenías que matar a Marcela? ¿Por qué? Ella no está muerta. Ella me llama por teléfono y viene a verme. ¡Te lo juro! Viene a verme a mi cuarto y me asusta. Y aquí y aquí me asusta mucho. No te burles. No te atrevas a burlarte de mi dolor. Dime, ¿por qué tenías que hacerle daño a ella? ¿Por qué no me lo hiciste a mí? Yo fui el que te quitó a tu hija. Yo fui el que te destruyó la vida. ¡No, Marcela! Ella no sabía nada. Era una mujer incapaz de hacerle daño a nadie. Era un ser puro de amor y dulzura. Te trataba como alguien de la familia. ¿Por qué a ella? ¿Por qué, maldita infeliz? Nunca les importó el sufrimiento. Se regodeaban mostrándome su felicidad. Y ese amor te sentían el uno por el otro. Tú eras feliz. Tú eras feliz porque yo sufría cuando la maldita de Marcela agarraba a mi hija y le decía ¡Ven con mami! ¡Dale un besito a tu mami! ¡Y que te quiere tanto! ¡Tuve muchos años viéndolos tan felices! Se amaban y me robaban el cariño de mi hija. Y me hacían creer a mi Carolina que esa mujer era su madre y que yo solo era una sirvienta. La mataste. ¿La mataste porque ella quería a tu hija? ¿La mataste porque ella le estaba dando una vida buena? ¿Con comodidades y llena de amor? ¿Por eso la mataste? Ella estaba en esa cabaña. Ella estaba en esa cabaña. Y yo la encerré. Y el fuego era tan bonito. Lástima que gritara tanto porque me tenía atormentada. Me atormentaba mucho. Pero no se murió, ¿sabes? No se murió porque ella viene a verme de verdad. Porque ella me quiere volver loca. Ella me quiere volver loca pero no lo va a conseguir. No lo voy a conseguir. Porque ella está muerta. Sí, sí, Marcela está muerta. Maldita. Maldita. Tienes que pagar por tu crimen. Tienes que pagar por la muerte de Marcela. ¡Tienes que pagar! ¿Qué pasa? ¿Serio qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? ¿Serio? ¿Por qué tú estás así? ¿Sara qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Liborio, qué cobarde es ese hijo mío. Seguro es el que se devolvió y dejó a Beto solo. ¡Entra, Liborio! ¿Tú sabes que yo nunca paso la llave? No. 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 Buenas noches. Mi bella dama de la voz, aterciopelada. Sí. No puedo creer que mi propia madre sea una asesina. Que haya quemado viva a la mujer que me crió. A la que yo misma consideré mi madre. Esto es demasiado duro. No sé. No sé cómo voy a poder seguir viviendo con esto. Yo sé que es muy duro asimilar algo tan cruel, tan brutal, Carolina, pero... Pero tienes que calmarte, hermanita. No hay nada que puedas hacer. Yo particularmente creo que Sara nunca ha estado bien de la cabeza. Alguien tiene que estar demente para cometer un crimen tan horrible. A lo mejor nunca pudo superar el que te alejaran de ella. No lo sé. Es que no puedo creerlo. Y me parece insólito que hayamos compartido durante tanto tiempo nuestra casa con la asesina de Marcela. Todo esto es terrible. Yo quisiera saber qué está pasando entre mi papá y Sara. Cómo habrá reaccionado Sara cuando papá le dijo que lo sabía todo. Ojalá que Sergio no haya perdido los estribos y haya cometido una locura. Él también es culpable de este crimen. Carolina. Si mi papá no me hubiera arrancado de los brazos de Sara, ella no hubiera matado a Marcela. Lo que hicieron con Sara y conmigo fue terrible. Sinforoso, sinforoso mío. Ay, no puedo creer que estás aquí. Regresaste. Claro, claro que regresé como te había prometido. Gracias. No he dejado de pensar ni un solo día en ti, mi bella dama, mi petrica dorada. Todas las noches antes de dormir miraba al cielo y te mandaba un beso para que me esperaras y no cayeras rendida ante los encantos de otros pretendientes. Sabes que tú eres el único, el único que me ha conmovido, mi amor. Pero bueno, yo pensé que te había...